Justo a eso me refería, pero es suficiente, me doy por vencido. Usted gana, señora Gumus. Celebralo con bombos y platillos. Yo me rindo. Yo también. Mira la situación en la que me encuentro. ¿Acaso ya no le importa porque él no me llama? No lo hará, no llamará, no lo hará. Es terca. Conozco muy bien a esa mujer. Es verdad. Qué hombre tan terco. Siempre pienso en él. ¿Acaso se encontrará bien? ¿Le sucede algo? ¿Pensará en nosotros? Y mi mamá inventando excusas. Primero la luz, después su ladrón. ¿Y a ella qué le pasa? Nada. No le importa. Ay, primo, hagamos un brindis. Por ti, Gumus.